Hola amigos y muy bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la segunda parte de la construcción del aerogenerador. Si no han visto la primera parte, les sugiero que lo hagan para entender mejor este vídeo. Antes de ir de lleno a la parte electrónica, les muestro cómo ha quedado terminado el generador eólico, ya pintado y con la cobertura colocada, además emplazado en su lugar. También les mostraré una modificación en las palas para que funcione adecuadamente. Hace ya varios días que hay poco viento en mi localidad, pero bueno, para ser preciso, nada de viento. Pero bueno, hoy con una suave brisa que hay, podrán ver su funcionamiento. No se vayan, que luego de la intro empezamos. Bueno, antes de hablar de la parte electrónica en sí, como les dije, quiero comentar que he recibido varias sugerencias para que modifique las palas del generador, que en efecto no estaban del todo correctas. Acá les dejo un croquis sobre cómo hacerlas de forma adecuada, para que quede más claro y que el generador sea más eficiente. Muchísimas gracias a Osvaldo Chiaboni de La Plata, que gentilmente me asesoró al respecto y me envió el plano. No es que como estaba antes no vaya a funcionar, pero bueno, lo hará mucho mejor siguiendo estas indicaciones para construirlas. Recuerden que pueden encontrar toda esta información en forma textual en mi blog. Y bueno, abajo está el link para que vayan hasta ahí. Una vez que han colocado las palas, conviene también balancearlas poniendo algunas pesas. Pueden ser tornillos, como lo he hecho yo. Ahora lo pueden ver. Tiene que quedar perfectamente bien balanceada. Es decir, no tiene que haber una pala que siempre se vaya hacia abajo. Bueno, como ya les he comentado en el video anterior, el motor de pasos que he puesto como generador nos proporciona corriente alternada. En general, siempre es mejor un generador de alterna que uno de continua. Me refiero a que los alternadores rinden más con menos tamaño, son más eficientes. Además, nos permiten hacer, por ejemplo, un doblador de tensión. Supongamos que queremos almacenar la energía en una batería de 6 volts de plomo. En general, con un viento moderado, este aerogenerador nos va a suministrar 4 o 5 voltios, que no son suficientes para cargar esa batería. Sin embargo, si hacemos un doblador de tensión con unos diodos, como en el circuito que se ve ahora, tendremos una tensión más alta que sí cargará la batería de plomo. En este caso, no voy a hacer el doblador, por lo que explicaré ahora mismo. Los motores como este tienen dos bobinas y algunos tres. Por lo tanto, se pueden generar en cada bobina tensiones. Una vez rectificadas, pueden ponerse en serie o en paralelo. Si las ponemos en serie, obtenemos la suma de las tensiones. Y si las ponemos en paralelo, vamos a tener la suma de las corrientes, de los amperes o miliamperes, más vale. Según algunas pruebas que he realizado, cada bobina puede suministrar una corriente de más o menos unos 300 miliamperes para este tipo de motorcitos tan chiquitos. Si nuestra necesidad será cargar un celular o un powerbank de baterías 18650, que próximamente les voy a mostrar cómo fabricarse uno con las baterías agotadas de las notebooks. Tendremos que agregar, además del rectificador, un regulador de tensión, debido a que la tensión que el motor genera varía según la intensidad del viento. A veces producirá tensiones superiores a los 5 voltios que podrían dañar nuestros aparatos. Para evitar estos problemas, vamos a utilizar un integrado muy conocido, el 7805, que mantendrá regulada la tensión en 5 voltios y no se podrá exceder de ahí. Si es el caso que queremos cargar una batería de plomo de 6 voltios como esta, no será necesario eso, ya que este tipo de baterías no sufren problemas. Si hay algún piquito de tensión de 18 o 14 voltios, no va a haber ningún problema. Lo absorberá perfectamente y no va a sufrir ningún daño. Bien, acá les muestro cómo está hecho el rectificador. Para esto vamos a usar unos puentes rectificadores de onda completa que podemos sacar de alguna fuente de PC. Son estos, tienen cuatro patas, dos que están identificadas con el signo más y menos, y las otras dos son las que deberemos conectar a las bobinas del motor. Ahí entra la corriente alternada. Para identificar las bobinas se hace muy fácil. Lo hacemos con el multímetro en la escala de ohms, en la más baja que tengamos. Estas bobinas de este motor paso a paso tienen alrededor de 8 ohms, como vemos. Y bueno, hay dos pares que cumplen. O sea, este tiene dos bobinas, tiene cuatro cables a la salida. Bueno, son las dos bobinas que antes les comenté. A cada bobina le vamos a poner un rectificador, como se ve ahora. Entre positivo y negativo podemos colocar un capacitor electrolítico que sea chiquito, no un capacitor de muy alta capacidad porque les va a tirar abajo el voltaje. Entonces pongamos uno de 50 a 100 microfaradios a 50 voltios. Y bueno, para tener una buena tensión de carga vamos a poner los dos circuitos en serie, uniendo un positivo con un negativo y del otro puente, de ambos puentes, mejor dicho, vamos a sacar la salida positiva y negativa, que son los dos que nos van a quedar libres, como se ve ahora mismo acá en el diagrama. Así tendremos con un viento moderado entre 8, 10 y hasta 15 voltios. Si es el caso que vamos a almacenar en una batería de 6 voltios, directamente lo colocamos tal como está, sin el regulador de tensión. Bueno, en el caso de querer usar el sistema para cargar el celular, vamos a necesitar el regulador que se conecta de la siguiente manera. Acá ven el mismo circuito, nada más que le he agregado el 7805 para regular la tensión. Le podemos poner una ficha hembra de USB y ahí conectar directamente el celu o el power bank. El tipo de módulo que tengo yo acá para hacer el power tiene una mini USB para la entrada y de esa manera podemos cargar la batería del power bank. Y tiene uno un USB normal común para cargar de ahí, desde la batería, cargar el celular. Ya después, más adelante, vamos a hacer el tutorial para eso. También está la posibilidad de hacer una pila de combustible. Esto es algo que me taladra la cabeza. En ese caso, la tensión rectificada del aerogenerador se usa para hacer hidrólisis y alimentar con el hidrógeno una pila. Pero bueno, para realizar esto es preciso una membrana de intercambio protónico, se la conoce como PEM, P-E-M. Y bueno, se trata de un producto que permite el paso de los protones y a su vez es aislante eléctrico. Lleva platino en su composición, que es un catalizador en la formación de agua a partir de gas, hidrógeno y oxígeno. Esa membrana es bastante cara. Y bueno, como va el partner de YouTube, que no alcanza ni para los caramelos, lo veo medio lejana a esa posibilidad. Pero bueno, si en algún momento me apareciera algún sponsor, voy a hacer el pedido y haremos experimento con esto. Está muy bueno porque este tipo de pilas se hace la hidrólisis y luego con el oxígeno y el hidrógeno se recombinan formando agua y de esa manera se genera la tensión. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto y hagan sus propios diseños usando las ideas que les he dado. Yo sé, varios me han comentado que se le pueden poner escobillas y todas esas cosas. Lo pueden hacer como quieran. Yo trato de darles las ideas que yo tengo, pero ustedes seguro que las van a mejorar. Así como me hicieron mejorar las palas del aerogenerador, seguramente ustedes lo podrán hacer mejor que yo. El me gusta es importante y también que compartan. Siempre es lo único que les pido. No les cuesta nada y es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que hace el creador. Para dejarles todas las semanas algo que sea interesante. Así que agradezco infinitamente si le ponen el me gusta para que el canal se posicione mejor. Bueno, vamos con el entretenimiento. El juego de la semana pasada se trataba de un fusible con carga de pólvora para media y alta tensión. Los primeros en acertar fueron Camilo Padilla y Néstor Lencina. Y el primero en comentar fue Fran Reynoso. Muchísimas gracias por participar. Les mando un afectuoso saludo. Y también a todos los amigos que siempre comentan y participan. Y me hacen saber que están ahí. Muchísimas gracias nuevamente. Esta semana, bueno, tienen que decirme qué es esto y para qué se usa. Va fácil esta semana. Creo, por lo menos a mí me parece que es fácil esto. Muchísima suerte. Participen y hasta la semana que viene Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.